¡Suscríbete al canal! Es muy fácil, yo siempre que me pongo aquí suelo morir Pero bueno, es un spot Que bueno, si queréis matar a alguien Y llevaros puntos, pues bueno Si tenéis suerte la tomaréis, pero bueno, que es un spot Pero bueno, otro camino que suelo hacer bastante Cuando no me la quiero jugar y quiero ya ir sigiloso Es irme por aquí Y bueno, me voy por aquí rápido, rápido, rápido Y yo siempre suelo llevar los C4 Así que suelo hacer esto, tirar un C4 ahí Y toda la gente que esté campeando aquí Pues los mataréis y si no, pues Si no tenéis C4, pues tirar una piña o algo Y rápido, sin que me vean, pues me pongo por aquí Y yo empiezo a pillarles el respawn subiendo aquí Esta casa y básicamente eso Matando a los que hay ahí campeando y los que hay aquí Pues bueno, suelen morir todos y luego si eso Me suelo asomar aquí, para ver si nacen más Y si no, pues ya empiezo a tomar alfa Porque cuando yo tomo alfa, ellos están en la parte de Os lo voy a explicar Voy a ir rápidamente y voy a explicaros Donde están cuando yo tomo alfa Suelen estar por esta parte y si bueno, si vuestros compañeros Están por esta parte, por la parte de C y por la de B Suelen nacer en gasolinera Detrás de esas casas, en la gasolinera que hay ahí atrás Así que bueno, yo lo que hago es disponerme A tomar alfa, como digo, este mapa también es un mapa Cíclico, para mí todos los mapas son cíclicos Cíclico es que voy dando vueltas A todo el mapa, y bueno, desde la bandera de alfa Una vez que tomo la bandera de alfa, suelen venir por aquí Así que yo me pongo aquí, ¿lo veis? Que cubrís y tomar la bandera, no os moveis porque si os moveis Un poquito más la perdéis, pero bueno, me suelo poner aquí Porque, como os digo Por la parte, como nacen en gasolinera Pues lo más, bueno, mirad y radar siempre Pero bueno, si vuestros compañeros están ahí Pues asomaros por aquí Y si vuestros compañeros están ahí, pues os asomáis por aquí Porque probablemente venga por ahí Así que vamos a proceder Desde esta parte, este mapa es muy cortito Y muy fácil de explicar Desde esta parte, pues yo lo que suelo hacer es irme por derecha Y bueno, como digo, siempre en todos los mapas Intentar pillarle la espalda, mejor pillarle la espalda Que no ir Cara a cara con posibilidades de matar Así que bueno, yo desde Desde esta parte que me trabo Me trabo con mis palabras Yo desde esta parte lo que suelo hacer es asomarme por aquí Nunca o casi nunca suele venir nadie Y bueno, ya pues doy la vuelta al mapa Y vuelvo a tomar su bandera Aquí voy con mucho cuidado Porque cuando os asomáis por aquí os pueden ver Aquí con mucho cuidado Y lo que suelo hacer es meterme por esta casa O darle la vuelta Pero bueno Lo que suelo hacer siempre es esto Aunque también hay otro camino aquí Que podéis hacer Pero bueno, cuando estéis aquí Lo más seguro es que nazcan en esa parte Donde estáis parando ahora mismo Porque vuestros compañeros estarán por Bravo y por Alpha Así que suelen nacer en esa parte Si tenéis un arma larga, pues Como una N-94 Los mataréis sin facilidad O no, a lo mejor les dispararéis Y lo que me pasa a mí siempre Que les disparo y me llevo asistencia a esa chapa Pero el otro camino que podéis hacer Llegando desde aquí Es venir aquí Y darles la vuelta Es decir, todos los campeones Que estén cambiando aquí Los matáis Y una vez muertos Como nacen ahí, como digo Pues si quedáis por aquí Os tumbáis Y lo veis como tenéis Toda esa parte controlada Fácilmente Y como veis Contraéis esta parte Y esta parte de arriba Así que bueno Lo que suelo hacer yo siempre Es meterme en su respawn Y una vez me meto Pues se leen morir Y bueno Digamos que Todo el equipo se mete en Char Bueno, todo el equipo no me meto Yo y un amigo en Charlie Donde nacerían Mira, digamos que Nuestros compañeros están en Bravo Y yo con un amigo Me he metido en Charlie Donde nacen es Ahí al fondo Donde voy a disparar Ahora mismo Ahí En esas ruedas es donde nacen Es decir, que Con mucho cuidado Y apuntar siempre ahí Porque van a nacer en esa rueda Y fácilmente Desde aquí Os podéis hacer dos bajas al tomar Os podéis llevar fácilmente 600 puntos Con mucho cuidado A que no se hagan el lío por ahí Pero bueno Que yo me suelo poner aquí Haciendo hilliching No os confíéis Porque muchas veces Me han matado Con mucha gracha Atravesando esto Si disparan aquí Os matan Es un hilliching Malo Porque no cubre una mierda Pero como os digo Al menos os cubrí Si tenéis suerte No os ven Pero como os digo Si estáis aquí tomando Charlie Y vuestros compañeros están en Bravo Nacerán en gasolinera Donde si lleváis un N94 Como digo Pues los cargaréis con facilidad Porque seguramente Vendrán ahí rencorosos Y pasarán por este caminito Así que No tengo nada más que contar O sea, a lo mejor Se me ha olvidado algún spot o esto Pero no quiero alargar los vídeos Y quiero que sean cortos por intensos Así que nada más Estos días estoy en Valencia No sé si os podéis Responder todos los comentarios Pero nada más Disfrutad los vídeos Disfrutadlo todo Y nada más chavales Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!